¡Ahora, muchachos! ¡Levántate! ¡Vamos a ganar! ¡Arriba, Ale! ¡Let's go! ¡Arriba, Ale! ¡Let's go! ¡Arriba, Ale! ¡Let's go! Ahora muchachos Vamos a ganar Vamos a ganar, chico de mi vida Tengo, tengo, tengo toda deseanza Vamos a ganar, chico de mi vida Tengo, tengo, tengo toda deseanza Vamos a ganar, chico de mi vida Tengo, tengo, tengo toda la esperanza Vamos a cantar, chico de mi vida Tengo, tengo, tengo toda la esperanza Ahora muchachos Arriba, ale, let's go Arriba, ale, let's go Arriba, ale, let's go Arriba, ale, let's go Let's go